Ahora vamos a ver cómo importar el proyecto del curso en Talent. Junto a esta elección encuentra este projectexport.zip y lo tengo aquí también en mi máquina en mi carpeta Talent y una vez que lo hayas descargado vas al Open Studio y aquí en el repository en algún punto le haces un clic derecho y seleccionas Import Items y aquí arriba seleccionas Archive File buscas el respectivo archivo que descargaste este es de aquí y aquí voy a seleccionar todo, Select All y hago clic en Finish y así Talent va a poner todos los elementos ahí que están en este archivo y aquí no solo puedes ver la estructura del proyecto puedes ver cada proceso, cada componente, cada ajuste que quieras como para que tengas posibilidad de comparar todo completito lo que tú quieras